Sí, existe borrador de 5 por mil y propuesta para subir otros impuestos, lo confirma el ministro de Hacienda. Estas son las cinco noticias del día en Valor Analítica. En septiembre se hará el primer aumento a la CPM, así lo confirmó el ministro de Hacienda. El combustible aumentará 6 mil pesos en año y medio. Grupo Argos y la Gobernación de Antioquia confirmaron el inicio de las obras para la construcción de la doble calzada en el túnel de Oriente. Uno de los puntos de la reforma pensional traería un cambio clave en el pago de los trabajadores por prestación de servicio en Colombia. ¿Les descontarán la pensión? El reto por resolver la futura expedición de pasaportes en Colombia. Ya se conocen algunas empresas que se podrían quedar con el contrato. En Valeria, el bot noticioso para WhatsApp de Valor Analítica, puedes encontrar todos los días las cinco noticias económicas más importantes. En nuestra página web puedes encontrar el link para WhatsApp.